De todos los animales de Conrado en Ale Roxlo. Hay miles de animalitos en el mundo del jardín. ¿Quién adivina cuál es el que más me gustó a mí? Hay orugas que parecen trencitos verdes con patas. Hay arañitas que tejen, estrellas de seda y plata. Hay una abeja dorada, es la reina del panal. Y una mariposa blanca, princesita del rosal. De todos, yo elijo uno, el que más me gusta a mí. Es un grillo pequeñito que toca y toca el violín.